Si se dan cuenta, la segunda sección tiene que ver con conducta, que es un tema realmente importante para el abordaje de estos problemas. Entonces, esta plática, Trastornos de Conducta Alimentaria, la va a impartir la psicóloga Itzel Telles, que tiene una licenciatura en Psicología Cognitivo-Conductual, tiene una especialidad también en Psicología de la Salud, es educadora de diabetes, terapeuta clínica y es coordinadora operativa del proyecto Manejando tu Salud, con una compañía. También pertenece a la Asociación Mexicana de Diabetes y da bastantes asesorías a personas que tienen este padecimiento y está encargada del Grupo de Apoyo Emocional, también de la Asociación Mexicana de Diabetes. En fin, es profesora en varios módulos de Psicología y también es parte del staff de la Facultad de Estudios Superiores y está acá a la UNAM. Bueno, adelante Itzel, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, es un placer estar acá. Vamos a hablar acerca de los trastornos de alimentación relacionados un poco con la parte de Psicología. Antes de empezar, me gustaría dejar bien en claro que son muchos trastornos de alimentación los que existen. Por cuestiones de tiempo y enfoque el día de hoy que es obesidad, sobrepeso y obesidad, voy a tocar únicamente cuatro que considero son relevantes. Vamos a entender por trastornos de alimentación, van a ser todas aquellas prácticas erróneas acerca del control del peso. Puede ser que haya una preocupación excesiva por el peso corporal, así como también puede haber una preocupación excesiva acerca de lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy consumiendo, los ingredientes que tienen esos alimentos, o también puede ser todo lo contrario, que no me interese las cuestiones que estoy consumiendo y entonces nos vamos a otro extremo. Todas las personas son vulnerables a tener algún trastorno de alimentación, sin embargo, se ha visto que en la adolescencia hay una prevalencia mucho mayor. ¿Esto por qué es? Porque todo trastorno de alimentación se va a ver relacionado con lo que es una alteración en la imagen corporal. Y justo aquí, en la adolescencia, es cuando empezamos a formar esta imagen corporal. Entonces, son los adolescentes los que pueden tener una mayor prevalencia de estos trastornos. Hoy en día, algunos artículos científicos han mencionado que también ya los infantes pueden estar teniendo esta aparición de trastornos alimenticios. Entonces, nos damos cuenta que es un problema de salud bien importante de manejar y hay que aplicarlo un poco a la prevención. Vamos a ir encaminándonos hacia allá. Dentro de la prevalencia, es bien importante, pues, este dato. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Ese es un dato duro y es un dato alarmante porque estamos hablando de un trastorno de alimentación. Esto quiere decir que una de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Y para los escolares, en donde nos vamos a una edad entre los 6 y los 11 años, la prevalencia es de 26% en promedio, tanto para hombres como para mujeres. Esto es decir que hay 4.1 millones de niños que viven con obesidad. Es un dato muy alarmante. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en obesidad. Estados Unidos es quien lo ocupa en primer lugar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que van a desencadenar estos trastornos alimenticios? Son cuatro principalmente. Van a estar los factores biológicos. Estudios científicos nos dicen que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas substancias químicas que están en el cerebro, tales como la noradrenalina o serotonina, que van a poder predisponer a algunas personas a sufrir de ansiedad y tener algunas conductas como perfeccionismo o compulsión, lo cual puede desencadenar a tener algunos trastornos de alimentación. Estas personas, por lo tanto, van a ser más vulnerables a esto. Sí me gustaría dejar en claro y antes de seguir avanzando, estos factores hay que imaginárnoslo como en un círculo y estos factores se van a estar relacionando unos a otros, se van interrelacionando. No quiere decir que si yo sufro de ansiedad, por consecuencia, voy a tener un trastorno de alimentación, no es algo causante, no es algo unidireccional. Van a ser varios factores, varias situaciones, el ambiente, lo que va a provocar o me va a hacer más vulnerable a presentar alguno de estos trastornos. Por otro lado, están los factores psicológicos, también son de suma importancia. Las personas con trastornos alimenticios tienden a tener una expectativa no realista de ellos mismos. Hay baja autoestima, se consideran fracasados, poco exitosos, sentimientos de insuficiencia o falta de control a su vida y tienen un sentido, más bien, no tienen un sentido de identidad. Esto es lo que muchas veces provoca que al momento de, para poder sentir que tienen control sobre algo, se vayan a la alimentación y entonces ahí empieza a haber un exceso ya sea de control y se vuelva compulsivo o bien la percepción corporal se vea afectada. También en los factores interpersonales que pertenecen a estos factores psicológicos pueden contribuir a los trastornos de conducta alimentaria. Se han observado que las personas que tienen algún trastorno alimenticio pueden tener relaciones personales y problemáticas, dificultad para poder expresar sus sentimientos y emociones, una historia de haber sido ridiculizado o molestado basado en su talla o peso y alguna historia de abuso físico o sexual. Repito, no cualquier persona o no todas las personas que hayan tenido algún abuso de este tipo se relacionan o tiene que ser que tengan algún trastorno, son algunos factores que pueden desencadenarlo. En los factores familiares se ha observado que las familias sobreprotectoras inflexibles van a ayudar o más bien a desfavorecer para que se presente este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque no permiten una apertura emocional, no hay una comunicación asertiva, hay mucho control, hay mucha rigidez, por lo que los niños y los adolescentes no tienen esta expresión emocional y toman el control por medio del peso y la comida. Por otra parte está el factor social y aquí no sé, es considero de los factores que más puede salir de nuestras manos porque si ustedes hacen ahorita un recuento de cuántos comerciales en la televisión pasa con una, voy a poner un ejemplo, esto es algo inventado, un ama de casa que vamos a promocionar un aromatizante y sale un ama de casa súper delgada, súper feliz, con un esposo súper guapísimo y hijos bien portados, limpiecitos, que se sientan y todos súper felices. ¿Qué empezamos a asociar? Vemos un peso normal, un peso adecuado que se asocia con felicidad, que se asocia con estar bien, que lo asociamos con tener un matrimonio feliz y unos hijos adecuados y por otro lado aquella casa, aquel hogar que no tiene este aromatizante que estamos tratando de vender, está el ama de casa con sobrepeso, desarreglada, con un esposo no tan guapo ni musculoso y con unos hijos que están dando de brincos y no nos están poniendo atención. situaciones así de insignificantes tal vez llegan a nuestro cerebro y lo procesamos, lo podemos procesar y podemos empezar a hacer asociaciones que nos pueden empezar a ser vulnerables para empezar a asociar que el bajo peso, el estar delgado tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el éxito y eso no es verdad. La felicidad es completamente independiente del sobrepeso o la obesidad. La obesidad o el sobrepeso lo que nos va a traer son consecuencias en nuestra salud física y consecuencias graves y a lo mejor sí consecuencias emocionales derivadas a esa enfermedad que se va a desencadenar pero no se asocia con las emociones. En la práctica que he tenido con los pacientes, créanme, tengo pacientes delgados, guapos, guapas, muy tristes, así como también pacientes con sobrepeso, extremadamente tristes y no por el peso, por circunstancias de la vida. Entonces, me gustaría que reflexionaran sobre esto y rompiéramos un poquito el esquema, si es que tienen ese esquema que la felicidad no se asocia con el peso, con la apariencia física, sí es importante, pero nuestras emociones son independientes a la medida que pueda tener o a los kilos que marque la báscula. Ahora bien, entrándonos ya a estos síndromes, les comentaba al inicio de la presentación, voy a hablar únicamente de cuatro, uno de estos son el síndrome de Atracón. Los criterios según la clasificación internacional de SM5 nos dice que debe de haber un episodio o más bien que un episodio de Atracón se caracteriza por dos de las siguientes condiciones. Va a haber una ingesta en un corto tiempo, en un periodo muy cortito, voy a comer una cantidad de comida extrema que en comparación con otra persona comer al mismo momento que yo no alcanza a comer esa cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque es muy extrema y también va a haber una sensación de pérdida de control sobre la ingesta durante el episodio. Es una sensación de que no se puede controlar el individuo cuando está comiendo o que pierde el control finalmente en el momento en el que se ocurre ese momento de comer de una manera descontrolada. Los síntomas es, como ya lo dije, una ingesta mucho más rápida de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, una ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre, comer a solas para esconder la velocidad con la que estamos comiendo y si vemos la foto traté de que se viera un poco, es con muchísima ansiedad, sentirse a disgusto con uno mismo, depresión o con gran culpabilidad después del atracón, profundo malestar en recordar el atracón y algo bien importante es lo que va a diferenciar este síntoma o este síndrome de atracón con la bulimia es que acá no va a haber esta necesidad de generar el vómito o de tratar de arreglar de alguna manera esa ingesta que tuve excesiva. Aquí no lo hay, sí me quedo con un sentimiento de culpa pero no trato de equilibrarlo pensando como lo hacen las personas que tienen bulimia. Ahora, en la bulimia va a haber lo mismo, se caracteriza por una excesiva ingesta de alimentos seguidos por métodos inapropiados para controlar el peso tales como el vómito autoinducido, el abuso de laxantes o diuréticos y la realización de ejercicios demasiado exigentes para el cuerpo. Acá, la bulimia se caracteriza porque la persona no está de acuerdo con su cuerpo, siempre se percibe con exceso de peso. Recordemos que todos los trastornos de alimentación van a tener un error en la percepción corporal. Los síntomas van a ser entonces episodios repetidos de atracones y purga, pérdida de control durante los atracones, estar a dieta frecuentemente y una preocupación extrema por el peso y la figura. Ahora bien, en la anorexia, esta se va a caracterizar principalmente por la autoina, siempre me trabo, autoinanición, que es decir, autonegarse las comidas y la pérdida excesiva de peso. Los síntomas incluyen los siguientes, la constante preocupación por mantenerse bajo de peso, usualmente 15% menos de lo recomendado, un miedo intenso al aumento de peso y la obesidad y una imagen corporal distorsionada. Acá la imagen corporal se ve más enfatizada. Si nos podemos dar cuenta, la persona puede estar prácticamente en los huesos y ella se ve con un exceso de peso. Esto ya es un problema psiquiátrico. Es importante, bueno, lo vamos a ver en el tratamiento, la mayoría de estos trastornos se maneja con un acompañamiento psiquiátrico, pero en la anorexia es sí o sí, porque hay una distorsión bien importante de la imagen corporal. También va a haber extrema preocupación por el peso y la figura y bueno, se pide para que se pueda diagnosticar este trastorno que haya una pérdida de tres periodos menstruales consecutivos. La obesidad. La obesidad es otro trastorno de alimentación y es el trastorno más frecuente y lo vemos mucho en las sociedades desarrolladas. En un 30% de los casos se da desde la infancia o adolescencia y se caracteriza por un exceso de grasa que a su vez se traduce en un aumento de peso que sobrepasa un 15% del peso ideal. Es un factor de riesgo como ya lo han visto en las pláticas pasadas para enfermedades crónicas tales como enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión arterial. Se han establecido diferentes tablas ustedes las pueden encontrar haciendo el índice de masa corporal que lo hayan sacado es una formulita muy sencilla es el peso sobre la altura al cuadrado altura al cuadrado es yo por ejemplo hice el mido 162 entonces 162 por 162 en resultado es 2.62 el peso peso 59 kilos entonces sería 59 entre 2.62 y ese es mi índice de masa corporal hay tablas que nos ponen los rubros para ver si tienes peso adecuado si estás baja de peso sobrepeso u obesidad acá se diferencian estas tablas entre género y las edades la evidencia sugiere que se trata de una enfermedad con origen multifactorial genético ambiental y psicológico entre otros ahora cuáles son las señales o síntomas de los trastornos alimenticios aquí antes de continuar me gustaría hacer una pequeña pausa y otra vez ponernos a reflexionar es muy fácil de pronto ir por la calle e ir poniendo etiquetas y decir ah ese está gordito ay qué flaca se ve cómo le hace o qué mal se ve ya subió de peso esa lonjita no la tenía y no sabemos muchas veces cuando ponemos etiquetas se nos nota por la expresión no verbal que tenemos o si lo estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo amigos con nuestra propia familia es algo que va a empezar si la persona no tenía no estaba preocupada por el peso en el momento en que a lo mejor una mamá le dice a su hija de 15 años oye cuídate estás comiendo mucho ya no te quedan bien los pantalones en ese momento estás sembrando una idea y esa persona adolescente está trabajando sobre su imagen corporal y a lo mejor no fue ni la forma ni la manera correcta de decir me preocupa tu salud y estamos atacando las emociones y entonces puede entrar a una dieta y puede poner en riesgo su salud hay que estar bien atentos en la manera en como decimos las cosas no andar etiquetando en relación al peso porque démonos cuenta que son trastornos de alimentación que tienen un efecto en las personas negativo que son enfermedades finalmente y nosotros si habrán médicos acá psicólogos nutriólogos pero quién somos para a simple vista como impresión diagnóstica andar diciendo tú estás gordo tú tienes sobrepeso tú estás anoréxico no lo sabemos hay que cuidar un poco esa parte ahora sí las señales cuáles van a ser si observamos que hay un aumento una disminución marcada de peso y que no están relacionadas con una condición médica el desarrollo de hábitos alimenticios anormales tales como el seguir dietas rígidas preferencia por algunos alimentos conductas ritualizadas al momento de comer o atracones secretos ejercicio excesivo o compulsivo una preocupación intensa por el peso y la figura que se provoquen vómito o periodos de ayuno uso de laxantes y sentimientos de aislamiento depresión o irritabilidad esto quiere decir que tenemos que estar bien conscientes primero de nosotros si es que nosotros tenemos alguna de estas síntomas alguna de estas situaciones pues entonces empezar a reflexionar un poquito para después poder ver a los demás y entonces podernos acercar con algún profesional en caso de que lo necesitáramos ¿cómo se tratan los trastornos de la conducta alimentaria? si recuerdan yo al inicio cuando empecé a hablar de cuáles eran los factores que podían contribuir para que se presentaran estos trastornos les dije imagínense un círculo lo mismo vamos a hacer con el tratamiento no lo podemos manejar un solo profesional de la salud necesita ser un equipo multidisciplinario necesita ver un médico un nutriólogo un psicólogo y un psiquiatra hay trabajando cuando en conjunto se puede entonces resolver este trastorno la hospitalización está recomendada cuando ya la vida de la persona corre peligro corre riesgo es prestar en vigilancia para evitar que se atente contra su vida funciona mucho estuve revisando y en artículos científicos mencionan que tiene un gran impacto los grupos de apoyo porque finalmente acá se platica las experiencias lo que ha ayudado las recaídas y hablan el mismo idioma entonces es más fácil también poder salir adelante pero si necesitamos todo un equipo para poder tratar este tipo de trastornos ¿cómo se puede prevenir? tener información es básica y bueno acá pues están obteniendo esta información sobre todos estos trastornos muchas veces la inconsciencia o la poca información puede llevar a evaluaciones o comportamientos erróneos relacionados al comer la figura y los trastornos de conducta lo que les comentaba hay que procurar no poner etiquetas nada más por ponerlas vamos a también erradicar esta creencia que el peso y el éxito y el estar delgado quiere decir que eres bonito y vas a ser más aceptado que las otras personas esa es una creencia que está en nosotros y debemos de empezarla o le sugiero empezarla a erradicar y pasar la voz y también poner atención en las personas de nuestro alrededor acá a qué me refiero poner atención es estar observando si es que alguno de nuestros y si tenemos hijos si es que tenemos pareja nuestros padres está teniendo algún problema con la alimentación y antes de siempre siempre soy de la idea antes de ver al otro hay que vernos a nosotros mismos es bien fácil de verdad criticar y ver primero los defectos antes de las cualidades estos trastornos de alimentación tienen mucho que ver y están muy relacionados con la baja autoestima es algo que se nos da creo que ya por default ya nacemos y lo primero que hacemos es criticar ¿por qué? porque no nos enseñan a expresarnos no nos enseñan a expresar las emociones no nos enseñan a decir te amo a lo mejor a una compañera de trabajo sin que esto se malinterprete entonces lo que nos la pasamos haciendo es guardando todas esas emociones y eso nos hace vulnerables a tener ansiedad y a tener depresión me gustaría si lo quieren tomar como tarea digo yo sé que no me van a volver a ver bueno espero que sí pero en un buen rato creo que no nos volvemos a ver pero me gustaría que hicieran un ejercicio que llegando a casa se vieran al espejo si quieren sin ropa lo pueden hacer y obsérvense observen quiénes son pero obsérvense no con esas ganas de decir ay me salió otra ruguita o ay tengo una cana más o una lonjita no obsérvense obsérvense con las ganas de descubrir que son unas excelentes personas con las ganas de resaltar todas esas cualidades positivas que tiene cada uno de ustedes porque estoy seguro segura que las tienen resaltenlas véanlas siéntanse orgulloso de quién está enfrente de ustedes a medida que nosotros nos demos eso nos demos cariño nos demos amor y nos aceptemos como somos y pongamos en primer nivel las características positivas que tengo voy a poder estar con una autoestima más equilibrada más fortalecida por si alguien en la calle o por si escucha que están diciendo Itzel está muy gorda pues ya sé quién es Itzel porque vivo conmigo siempre y porque me veo al espejo y porque ya sé que si bien estoy subida de peso y es de mi interés y debería de ser de mi interés acercarme con un nutriólogo para no tener una afección en mi salud también debo de conocer que tengo muchas otras cosas positivas y que esa etiqueta que alguien más me está poniendo no tiene por qué atanar mente los invito amense acéptense y si se dan cuenta oh sí no lo puedo evitar tengo una lonja muy grande pues entonces vamos con un nutriólogo acérquense a un médico pero a profesionales de la salud no pongan en riesgo su vida con el té o con cosas que de pronto a algunos les pueden hacer algún beneficio y a muchos otros no eso también es una prueba de amor propio no arriesgarnos por estos métodos poco saludables y después de verse al espejo y resaltar todas estas cosas positivas procúrenlo hacer todos los días procúrense agradecer también quienes son y lo que se dieron el día de hoy porque de verdad que es una práctica que no hacemos y que muchas veces estamos en espera de que el marido la mamá la novia no lo diga mejor sigan esperando porque hay tantas cosas que de pronto eso se olvida y saben no es obligación de los otros decirnos quienes somos es nuestra obligación a amarnos valorarnos y estar en cambio constante en transformación constante de una manera saludable bueno pues eso es todo por mi parte les agradezco mucho gracias